¡Wow! Hola chicos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos sean a El Rinconcito de Grompina Y yo, obviamente, soy Grompina. Para los que no me conocen, seguramente no han visto los macanazos de Makalakesh Ahí debuté. El Grompi un día me llamó, hice casting entré y fui fabulosa Y como triunfé mucho ya me robé un segmento aquí al Grompi en su canal Ahora voy a darles consejos a mis amigas. Como soy una chica muy experimentada esta vez les voy a hablar de las cinco frases que dicen los hombres malditos para llevarlos a la cama Desgraciados, creen que somos sus presas. Ya los tienen bien calibraditas algunas, ¿eh? Pero como ya saben, su amiga Grompina es muy experimentada en eso. Tiene Sugar Daddy's diamontón. Ahí cuando quieran uno me sobran, ¿eh, amigas? Nomás avísenme y se los paso. Pero bueno, vamos a darle inicio a este tema Vamos con la número cinco Creo que me estoy enamorando de ti. Típico Típico. Con eso quieren hacerte sentir la única la especial nombre la que esa noche se ganó Se ganó la tombola, mija Pues no, no le crean Desgraciados, creo que me estoy enamorando de ti Si es la primera noche que me ves, perro Así que ya lo saben, chicas No caigan Por más guapo que esté Lo único que quiere es su Cuchi Cuchi Así que cuídenselo, chavas Cuídenselo La siguiente frase que siempre utilizan Esta es una clásica No, hombre, esta es como Como la vieja confiable Ya se la saben Te invito a ver una película a mi casa ¿Cómo no, mijo? Bueno, ya para los más modernos el Netflix No, hombre, no ¿Cuál Netflix? No, yo Yo puro Amazon Prime, perros HBO Go Quiero ver Game of Thrones Y yo nada Nada Y claro No va a faltar la pobre amiguita Ingenua, indefensa Joven También, quizás Que digan No, pues sí Me quiere invitar a ver una peli Pasan dos minutos de la peli Suas Ya está borrada No, mijas Tengan mucho cuidado Por eso las del Conalep luego salen ahí con el premiado No, mijas No Aguas Aguas Con estas frases Porque estas indican que Ojo Ojo Es un desgraciado Te va a dejar Así que ya lo saben, chicas Si usan una de estas frases Y ustedes deciden Bueno, pues Mi peor es nada Órale, pues Pero mínimo Que tenga acá Calidad Que le invierte el muchacho No vayas a salir con qué Cupón de descuento En Didi En Rappi No, hombre No, no Que salga bien Que pague Que saque el billete El perro Si va a caer acá Pues órale Que pague La siguiente frase Tu novio Tu novio no sabe Lo que tiene Claro Claro A lo mejor Estás tú En un momento De vulnerabilidad Hubo una pelea Algo Que no fue grato Y pues Este vio la oportunidad Y sobre La soltó No, pues Te quiere hacer sentir Que con él Si va a estar chido Que con él Él no pasarías Estas cosas Estas desgracias Pues no, perro Tampoco te va a funcionar No, amigas Ojo Mucho ojo Porque esta frase Es para hacerla sentir mejor Para ir de inmediato Acá Tenerla entre Entre sus manos Pero la La víbora de este güey No, no, no No se dejen, amigas No se dejen Son bien manipuladores Es su principal Este arma Manipular La siguiente frase Híjole Este es de cínico De perro cínico Pero aún así Tengo amigas Que caen Que caen Nomás porque están chulos Los perros Acá un malumazo Con una mujer Como tú Sería capaz De ser fiel Ay, güey Por favor ¿Qué me estás haciendo, canijo? No manches Así De verdad ya Cínicos, cínicos Además Saben que Pues muy probablemente Tienen pareja Esta banda Hay que tener mucho cuidado Con estos chicos Porque Nada más Andan buscando El momento de flaquez En donde una Toda Toda princesa Domicela en peligro Puede necesitar Un poco de ayuda Y abusan Abusan De una Solo para llevarla A los tristes Placeres Oscuros De la cama Pero bueno También he aceptado Algunos No me voy a negar Me gustan También pues Yo le voy a hacer Pero bueno Sigamos Sigamos Con esta sería La última Chicas Ya no tengo Sexo Con mi pareja No manches A ver A ver Aquí en esta frase Yo diría Pues que Ella no se te para Mi hijo ¿O qué? Ahí necesitas ayuda Ahí amárrate un palito O algo Para que se quede parado No, no, no Con esto así de plano Están haciendo Hacerte sentir que Ay no Ya no quiere a su pareja Ya no tiene sexo Por ende Ya no Ya no hay amor Pero no No perros Solo usan otra vez Esta herramienta De manipulación No se dejen No se dejen amigas Ya lo saben Cada que escuchen Estas frases Hay que prender Las alarmas No necesariamente Son así Este Que se la van a querer Cocharle a fuerzas A lo mejor Si las llevan a ver Un Netflix Y pues Si les creen Si las llevan a ver Netflix Pues no anden con él Porque No les va a dar pasión Ah no se crean No se crean No mijas Pues pongan mucho ojo Porque aquí Grompina Les trae El mejor consejo Para que No abusen de ustedes Porque yo sé que ustedes Hay algunas muy inocentes Manizenas en peligro aún Hay que ser rudas Empoderadas Vamos contra ellos Perros Y pues ya Ya llegará El verdadero El verdadero amor Ese que me la pone aquí Ay no No se crean No se crean No se crean No se crean Pero bueno Ya lo saben Su amiga Grompina Estará aquí Más seguido En el rinconcito De Grompina Ya se la saben Visítenme Denle like Comenten Vean los macanazos Porque ahí salgo yo también Y en la pestosa de Grompi De repente Así que ya lo saben Suscríbanse Y comentenme perros ¿Qué frases ustedes usan? Desgraciados animales A ver si es cierto Que muy muy creativos Bueno Eso fue todo por hoy Los dejo perros Los amo Chicas ya saben Siguen mis consejos Las amo Siempre sean como Grompina Espectaculares Besitos Bye Mua 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 Sobre Viena S Mont zn 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 Sl ink n zn 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 Gracias por ver el video.